Mientras tanto vamos a comenzar en la frontera y es que la esperanza de que pronto podrían entrar a Estados Unidos les quita el sueño a las familias que han pasado por una espera sumamente angustiosa después de abandonar sus países de origen con esa esperanza que tenían huyendo de la violencia para buscar una vida mejor para ellos y para su familia ellos dicen todo ha valido la pena no hay que perder la fe. Claro que sí desde Matamoros Maricruz Gutiérrez nos tiene los testimonios de los migrantes que cuentan los minutos para ver si por fin podrán pasar a suelo estadounidense. Buenos días Maricruz. Hola que tal como están muy buenos días una noche y madrugada llena de expectativa es la que se está viviendo aquí en el campamento hay niños jugando adultos escuchando música y es que solo faltan algunos minutos o quizá horas para saber si van a poder cruzar el río Bravo. Las manecillas del reloj avanzan y cada vez están más cerca de alcanzar su sueño aunque la incertidumbre es cada vez mayor. Que todo va a ser un desastre porque hasta el día de hoy nada ha funcionado. Sandra como muchos migrantes del campamento de Matamoros Tamaulipas espera que hoy sea el día en el que comience el ingreso a territorio estadounidense pero entiende que es un proceso complicado y podría prolongarse unos días más. Yo estoy contenta y estoy feliz y no voy a perder la oportunidad por eso estoy calmada. Pero no solo son centroamericanos o cubanos quienes esperan la resolución de un asilo político, también hay mexicanos que según ellos dicen son los olvidados de este programa de protección al migrante pues comentan desconocer por completo cuál es el procedimiento que deben seguir. El Instituto Nacional de Migración no los ha olvidado, los tiene presentes para el proceso de asilo que ellos están por iniciar. ¿Y por qué por iniciar? Porque muchos de ellos que están actualmente en el campamento son una parte que quedó rezagada. Helio González huyó de su natal Chiapas junto a su esposa y tres hijos, él asegura que sus vidas corrían peligro. Venimos sufriendo, huyendo por masacres que ha ido, a veces con los niños, el tráfico de órganos. La información fluye a cuenta gotas y no hay nada oficial, aunque algunos dicen que en esos toldos habrá personal que les ayude a registrarse y les aplique la prueba COVID. Mientras unos llaman a la calma, otros piden a la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, una explicación. Nosotros estamos viviendo una trágica comedia, donde hay un momento de alegría y hay un gran espacio de tristeza. Yo los entiendo porque cuando estás desesperado tu mente se bloquea y no razonas. Muchos ya comenzaron a sacar sus pertenencias y se espera que en unas horas crucen por lo menos los primeros 25 de los 700 solicitantes de asilo que habitan en el campamento y posteriormente los 2000 que viven fuera de él. Desde Matamoros, México, Maricruz Gutiérrez, Hoy Día Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.